¡Suega la campana! Empiezan las emociones. Pantalón rojo para Corso. Blanco y dorado para Rivero. Y ya va con la izquierda el argentino. Que es el que defiende el cinturón regional por sexta vez. Plantado en el centro Corso. Opta por moverse Rivero. Es largo, es alto el venezolano. Otra derecha de Corso. Trabajando sobre el chap de Rivero. Se lo toma con calma, pero siempre avanzando y tirando el catamarqueño. Buena izquierda de Rivero, sin embargo va Corso. Se la juega con el cross. No llega Corso. Se haga zapa Rivero. Paso atrás, sin golpear, vamos, sin golpear. Vamos. Se queja el venezolano. De una incorrección de Corso. En esta temporada 2023, Corso le ganó por puntos al tucumano Galovar. Y le ganó por knockout técnico en cinco al colombiano Juan Boada. Viene bien, viene derechito el catamarqueño, Luciano. Claro, de hecho el único que no noqueó fue a Galovar, porque las dos peleas que fue a la distancia fueron ante el tucumano. Ahí va, suelta, 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 sin golpear. Es el cuarto combate profesional en esta temporada para Pablo Corso. Que ya está rankeado, como bien dijimos, en dos organismos a nivel mundial. Por eso estas peleas, más antes que después deberán, quedar atrás. Cruza a la izquierda Corso, busca el cuerpo. Lindo, gancho, cierra con el cross. Se quiere plantar Rivero. Sin embargo, el luce más potente Corso, que busca el cuerpo. Aguantando el de Venezuela, que ya empezó a sentir las primeras bombas. Estudiando la maniobra Corso. Cuando queda menos de un minuto, buena derecha del Pacman. Y al suelo, Rivero con efecto retardado. Llegó la mano del catamarqueño. Precisa, me parece que el de Venezuela no quiere más. La cuenta de Sandoval va por siete. Ocho, nueve. Se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Knockout en el primer asalto para Pablo Ezequiel. Corso había que ganar. Fallo de la pelea. Ganador por knockout en el primer asalto. Y de esta manera, sigue siendo el campeón. Fede Latin de la Asociación Mundial de Boxeo. Categoria super mediano. De Catamarca, República Argentina. Gana, ganador por knockout uno, Pablo Pacman Corso. Corso suma y sigue. Ranqueado a nivel mundial. Ojalá que más antes que después lo veamos elevar bien seriamente Navara. Hoy, por lo pronto, será noche de festejo, Charito. Señoras, señores, tomen asiento. Porque como consejos de primera.